Te lo explico en un minuto. ¿Qué es el Royalty Minero? Las últimas semanas se ha desarrollado un debate en torno a una nueva ley del Royalty Minero, propuesta por algunos sectores del Congreso Nacional. Un Royalty se define como el pago por los derechos extractivos de los recursos naturales de un determinado territorio. En Chile el Estado es dueño de todos los recursos minerales, y los privados o incluso empresas públicas que quieren extraer esos recursos pagan hoy día un impuesto específico. Chile no cuenta con un Royalty Minero como tal en su legislación, pues la Ley 20.026 define el cobro actual a la minería como un impuesto específico a la renta operacional y que tiene una tasa ascendente y progresiva dependiendo del margen que lleve cada empresa. La nueva propuesta, y que busca reemplazar el impuesto actual, propone crear una regalía ad valorem, es decir, al valor del recurso vendido o su cantidad de ventas con una tasa fija del 3% para todas las empresas mineras. Para más contenidos, visita MediaUse.